de las fuerzas, de las fuerzas armadas, un helicóptero militar, son imágenes que nos proveen los contactos de gente, y en ese momento estaban verificando, y fíjense, si ampliamos la foto, están verificando algo, al ampliar la foto se nota, no el impacto de bala, pero que están verificando algo. Están observando un punto específico de la aeronave. Sí, esto es en el silviopetirosis, esto es en el silviopetirosis, porque ahí van a... Desde ahí están operando. Desde ahí operan, desde ahí operan. Porque la armada también que está cerca tiene... No, pero hay helicópteros de la armada, de las fuerzas aéreas, o sea, sí, ahí está la base de los militares, y ahí bajó el helicóptero, y están verificando, porque posiblemente tenga impactos de bala. Y ya habían amenazado, según nos confirmaba nuestra compañera Blanca López, de que iban a disparar contra el helicóptero, fíjate. Sí, están sacando foto, incluso. No sé si rompieron el vidrio, Silvio. A eso iba. Están verificando ese sector del parabrisas, digamos. El grupo de efectivos militares. Es uno de esos viejos helicópteros que... A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana retornó al aeropuerto para la verificación. Y si todavía tiene condiciones para seguir operando, ¿verdad? Claro, condiciones técnicas, por sobre todo, de aerodinámica. De seguridad, claro, claro, claro. Ahora, para alcanzar ese helicóptero desde abajo, digamos, desde la superficie, bueno, tiene que ser un arma de un importante alcance. Se me ocurre, ¿verdad? Por lo menos algún tipo de fusil. Y depende, Silvio, de la altura del helicóptero también. Claro. Sí, hay imágenes que teníamos hace rato del helicóptero muy cerca del techo de... Y hay reclusos, personas privadas de su libertad. ¿Qué pasó? A ver. A ver. A ver, este es de la Policía Nacional. Sí, ahí. Ahí está. Este es el helicóptero de la Policía Nacional. Acá viene otro. O sea, es solo para que la gente pueda también dimensionar la altura. De vuelo con respecto al techo, al tope de Tacumbú. Claro, vuelan a baja altura, precisamente. Ahora, no hace mucho había ocurrido la versión de que hay fusiles en Tacumbú, ¿recordás? Sí, sí, sí. ¿Sí? No, y también, según el dato, Armando Javier Rotella se encuentra en el pabellón de Dedo, en compañía de unas 110 personas, y que tendrían también hasta perros de la raza Pitbull como su sistema de seguridad. ¿Urda Pilleta ya está al tanto de esta situación? Ajá. ¿Seguro que sí? Tomaron el control del techo de Tacumbú, ¿eh? A ver, sí. Tomaron el control del techo de Tacumbú, que suele estar... O sea, las fuerzas regulares, digamos. Sí, las fuerzas regulares, sí. Imágenes en vivo, en directo. Anteriormente ese techo estaba copado por reclusos, por personas privadas de libertad. Ahora vemos fuerzas del orden. Sí, por ahí lo encontramos, ¿verdad Pilleta por ahí? O al mismo, o... Se pueden escuchar las ambulancias. ¿Ustedes escuchan desde acá? Sí, sí, sí. Acá se escucha en el dispositivo, sí. Acá se escucha, sí. Es impresionante. Ahí vemos el sobrevuelo del helicóptero. Prácticamente uno detrás de otro. Sí. Es uno de los operativos más significativos, más importantes que se está dando en los últimos tiempos. La verdad es que yo nunca había visto algo igual. Y realmente, sobre todo en Tacumbú, en este caso. Y esto ya puede inspirar para, perdón, el comentario, para la segunda parte de cierta serie. Realmente, realmente, es cierto. Están trasladando los reclusos. Están trasladando a personas privadas de su libertad. Sí, todo un PPE. Sí. Esposados. Esposados, sí. O sea, se está concretando el objetivo. Están... Ahora habrá que cuidar mucho también el traslado. Creo que un helicóptero también va a acompañar ese... Nos están sacando por esperanza, posiblemente. Y capaz. Sí. Capaz. Pero se está realizando ya el traslado, entonces, en ese bus de las Fuerzas Armadas. Bueno, la autodenominada reina del clan Rotella, que veíamos en imágenes hace rato, ya fue detenida y llevada en una patrullera. Sí. Aperitaba. También, también. Imágenes en vivo y en directo. Tenemos con esa imagen, que vamos a ver... Con esa imagen tenemos la confirmación efectiva de que se está cumpliendo el traslado de personas privadas de su libertad. ¿Qué era el objetivo? ¿Qué es el objetivo de este dispositivo, Silvio? Sí, señor. Se está cumpliendo con el propósito, con el objetivo. Aparentemente, continúan haciendo el recorrido en el interior del penal de Tacumbú hacia otros pabellones. Repito, se sabe que Armando Javier Rotella está en medio de un centenar de personas leales a él en el pabellón de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Y según le escuché al comisario, Nimio Cardoso, tiene la certeza de que cuentan con perros de la raza Pitbull en ese pabellón. El director del Rigoberto Caballero confirma, reiteramos esta información, siete policías heridos, tres de ellos con heridas de bala. Estamos hablando de los policías que llegaron al hospital Rigoberto Caballero. Hay dos militares heridos también y cinco personas privadas de su libertad. Cinco personas privadas de su libertad están ahora con heridas. Hay una muy grave, aparentemente, con un disparo a la altura de la columna. Pero reiteramos, con respecto a las fuerzas del orden, siete policías heridos, siete policías heridos, tres de ellos con heridas de bala. Y no precisamente todos fueron heridos dentro de la cárcel. En las inmediaciones de ese vehículo también están disparando contra efectivos del grupo Lince. Gravísimo. También tenemos la confirmación, tenemos la confirmación de que atacaron un helicóptero de las Fuerzas Armadas de la Nación. También en vivo y en directo pudimos corroborar que al menos tres buses de las Fuerzas Armadas son los utilizados, los autobuses, para trasladar al río. Acá está, acá está la imagen. Fíjate, Silvio. Sí. Un bus del Ejército trasladando a un grupo importante de personas privadas de libertad fuertemente... Esto canta un nata, nata está ahí. Sí. Nata, contigo. Es así, estamos viendo por lo menos la cuarta tanda ya de buses, esta vez de las Fuerzas Armadas, que trasladaba ya a los reos prácticamente lleno el bus, fuertemente custodiado. Inclusive las patrulleras que encabezan lo que son estos buses cuentan con armamento pesado. Como dije, sería la cuarta tanda, por lo menos ya prácticamente de a dos están saliendo los buses de la penitenciaría Metacumbú. Y el viceministro decía que esto se va a ir realizando ya por etapas en la medida que se pueda, obviamente siempre tratando de garantizar toda la seguridad posible, tanto de los intervinientes como de la gente común al desarrollarse este tipo de traslados, compañeros. Estamos nosotros atentos, la mayoría de los buses van saliendo aquí por 21 proyectadas y se van tomando diferentes direcciones, por lo menos según lo que pudimos observar. Así que reitero, cuarta tanda prácticamente lleno de estos buses. Y algo llamativo, bueno, los reos tenían una especie de pintura de color naranja, aparentemente para que estén marcados y poder diferenciarlos o alguna cuestión logística, pero es lo que alcanzamos a notar también en cuanto a este despliegue se refiere. Bueno, vos sabés que es destacable esto, ahí va el comisionero de los jefes policiales, es destacable, se está cumpliendo el objetivo de este operativo, que era precisamente eso, trasladar a los reclusos, perdón, a las personas privadas, su libertad, la cuestión de... Ahí va otra patrullera, Nata, a toda velocidad salida. Sí, hay mucho movimiento de hecho. Sí, mucho movimiento de ambulancias, de patrulleras, de los agentes lince, de la información de que hay gente armada en los alrededores. El patrullaje continúa siendo constante. Allá, por ejemplo, no sé si está llegando o está saliendo otra ambulancia. Espectivamente está llevando a alguna personalidad ahí, estamos escuchando ya con la sirena activa. Y punteando ahí también la patrullera, la policía nacional. Esto es en dirección al hospital. Si dobla, ahí va al barrio obrero. Y si va al barrio, no, Rigoberto Caballero. Sí, no, si va al barrio obrero probablemente es. No, Rigoberto Caballero dice puede ser un efectivo policial, salvo que las ambulancias estén trabajando. Sí, más temprano había por lo menos cuatro, cinco patrulleras acá en el lugar. Y bueno, van y vienen también de forma constante, Alexis. Las personas privadas de libertad que resultaban heridas son asistidas en el hospital de trauma. Y los efectivos policiales en el Rigoberto Caballero, uno de los reclusos, digamos, trasladados, presenta una herida en el cuello. Según el reporte, otros dos no revisten gravedad o mayor gravedad, por lo menos. Pero esto se va actualizando permanentemente, porque minuto a minuto se dan los acontecimientos. Prácticamente toda la dotación del grupo Lince ha afectado a este operativo. Exactamente, la semana pasada veíamos la entrega de motos, por ejemplo, a los agentes Lince. Y bueno, hoy todos estos agentes ya con la moto nueva prácticamente fueron convocados. La misma cantidad que veíamos en la zona del palacio cuando se hacía esta entrega. Bueno, prácticamente eso y más alcanzamos a ver bien temprano, porque están prácticamente en cada esquina adyacente ya a la penitenciaría de Takumbú. Y aparentemente suma, Alexis, Mario, Nata, la cantidad de policías heridos. Siete policías heridos, dice el último reporte, presentan fracturas en miembros y tres que recibieron impactos de bala. Otros heridos están en camino al hospital Rigoberto Caballero. Allí podemos contactar también con los responsables del hospital del trauma y del Rigoberto Caballero para tener mayor novedad. Muchísimo movimiento en los centros asistenciales, Alexis, también personal convocado para esta situación extrema, ¿verdad? Porque es una situación que rompe la rutina en los oficiales también. Diga, creo que bomberos voluntarios. A ver. ¿Qué pasa? Sí, bomberos voluntarios de la tercera compañía, que aparentemente se está dirigiendo ya a la zona de la penitenciaría de Takumbú. O sea, pudo haberse revivado el fuego. Y estaban quemando colchones, según lo que decía desde acá, por lo menos alcanzamos a ver ningún tipo de humareda, pero bueno, sabemos también que el trabajo preventivo también siempre es importante. Y bueno, están... Perdón, Nata, que te interrumpa. Desde arriba, desde la torre, estábamos viendo que nuevamente hay humo negro. Y queman todo lo que tiene en la mano. Muchísimas nuevamente disparo, compañero. A ver. Otro sector. ¿Venga? Sí. Una cámara nuestra que está postada estratégicamente también, que capta precisamente esta imagen. Y otras que ya estuvimos observando. Este es el acceso, ¿verdad? No. Es uno de los laterales. Es uno de los accesos laterales a Takumbú. Ya nos va a decir el compañero en breve. Fuertemente custodiado también, ¿eh? Ya nos va a decir el compañero en breve. Nata, ¿llegó a ingresar el... El cuartel, perdón? Que de mañana. Que de mañana. Llegó a ingresar ya el carro de bomberos. No, no, no. Continúa todavía aquí el carro de bomberos. Se detuvo. Se escucharon disparos nuevamente. Ah. Lo llamativo, Alexis y Silvio, es que se escuchan los disparos de la valla para adentro. Sabemos que hay gente perteneciente a estos clanes que viven también ya cerca o avanzando en estas calles, tanto como Llegros, Caballeros, con dirección ya a la penitenciaria de Takumbú. Y, bueno, no es el primer disparo que alcanzamos a escuchar, por lo menos de acá a unos 50 a 60 metros como mucho. 1.200 personas podrían ser trasladadas a destacamentos militares. ¿Destacamentos militares? Por eso es importante saber. Hay una información acá, mira. Sí. Para establecer el orden. Ajá. Una forma de decir es entregarse, ¿verdad? Claro. Pero... No poner resistencia. No poner resistencia. O sea, se allornaría al traslado. ¿Estamos hablando? De Rotela. De Armando Javier Rotela. Se allanaría, entonces, él a ser trasladado a otro recinto. Digamos, para restablecer la paz dentro de Takumbú. ¿Será? Habría que ver. Ahí está, imágenes en vivo y en directo. Todos los buses van por la costanera. Fíjense el fuerte. Son tres buses, ¿eh? Sí. Y ya fueron como 12, dijo Nathan, ¿no? Creo que sí. Sí. Varios, varios, varios ómnibus. Y las cámaras 911 acompañando. Ahora le va a agarrar de atrás, por eso hace el paneo. Sí. Y tomamos la señal. Sí, vamos tomando la señal. Así trasladan a las personas privadas de su libertad. Yo creo que por una cuestión de estrategia, además, nos están socializando en muchos lugares donde serán trasladadas. Claro. Entiendo que con autorización de los respectivos jueces, ¿verdad? Claro, o sea, hace un trabajo previo. Sí, por eso. Un trabajo previo. Y este... Vamos a tratar de seguir las cámaras, ¿no? No, no. Bueno, vamos a... Allá se ve otro grupo, o sea, el mismo grupo que va en dirección a... ¿A dónde? ¿Al centro? No, no, no. ¿O están saliendo? Esa es dirección a la ruta Trachaco, el super. Ah, ya. O sea, están saliendo. Por eso Emboscada podría ser una opción. Y puede ser. Hay que ver. Y están también las penitenciarías que se habían construido, ¿verdad? Que estaban ahí en fase de terminación, en fin. Tres grandes penitenciarías. Hay un comunicado. De la Fiscalía y el Ministerio Público se encuentran trabajando en el operativo que se lleva a cabo en el penal de Tacumbú. Conforman el equipo Fiscalía Adjunta, Fiscales y también la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. Es cuenta.